Un invocador se ha reconectado. Toda la eternidad. 30 segundos para los súbditos. Se han generado súbditos. Hay muchos tipos de tormento. 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 Hay muchos. Hay muchos tipos de tormento. Hay todos. Racha de asesinatos. Racha de asesinatos. Racha de asesinatos. ¡Suscríbete! 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 Yo soy tu peor pesadilla. 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 ¡Suscríbete! 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 Se acabó Pasaremos juntos toda la eternidad ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Tu equipo ha destruido una torreta! ¡Suscríbete! 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 La carne es una cárcel. ¿Qué mente retorceremos? Pasaremos juntos toda la eternidad. Los brazos sonidos. Los brazos sonidos. Sonidos sonidos. Los brazos sonidos. El arma es la fuerza. Los brazos sonidos. Los brazos sonidos. ¡Suscríbete! 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 Hay muchos tipos de tormento. 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 Hay todos los tipos de tormento. Hay muchos tipos de tormento. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!